¡Perfecto muchachos! Seguimos con Cube 2. ¿Lo creces en inglés el 2? No sé, Cube 2, pues. Entonces, ok, si no, se delican, se delican. A ver, mucharejos, vamos a seguir con esta aventura cruzlera. Y ya vamos llegando al episodio anterior. Ok, vamos a darle power a los otros cuartos. Según dice aquí nuestra querida amiga, cuando sale el cable así negrito, es que le falta poder. A ver, así que vamos a seguir buscando, muchachos, el juego se empieza a tornar complicado desde que... Uy, que me muero. Desde que salen estas cosas, ¿no? Bien. Ustedes dirán... ¿Qué hay que hacer aquí? Yo les diría, no tengo ni idea. Tampoco está tan complicado. Mierda. Mierda. Si logro hacer... Ay, pues, tanto hecho. Bien. Y así. Y luego aquí. Y aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Tellez! ¡Tellez! Sos un genio, Tellez. Pero, por favor, es que... Yo a veces... No sé por qué... Ni sé por qué me sorprendo yo a veces de mí mismo. Si soy... ¡The one! Eh... A ver. Ahora. Que la niña llora. Tenemos abierta ya esta puerta, ¿no? Nos lleva... A ninguna parte. Aquí no podemos subir, ni estaríamos oprimir un botón... Que nos suba este tipo de escaleras, ¿no? El botón. ¿Dónde está? Está justo ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que una cosa verde... Rompa esto. Y podamos pasar. Tengo algo, muchachos. Que pena hicieron. No, yo en pantalla soy negro. Pero tengo algo. Ustedes dirán, ¿qué? Pues, ¿qué es? Esto era obvio. Aunque, bueno, lo hice mal. Pero... En pocas palabras... No lo había descubierto así, pero ya lo descubrí, muchachos. Así que... Aprovechemos. Aprovechemos... La superinteligencia de Yuna que sale... ¿Cuánto te demoraste en descubrirlo? Como un minuto, muchachos. Tampoco fue... Fue mucho. Así que no... Perfecto. ¿Eres tonto, Sebastián? ¿Y botellas? No. La verdad es que solo soy un poco distraído. Pero... ¡Fua! 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 ¡Putos! ¡Putos! Listo. Ahora tenemos esa zona ya para poder acceder a la parte de arriba. Ah, esperen que... ¿Tocamos a tenerlo primero? ¿O solo se sube esa parte? Solo se sube esa parte. Entonces, lo que tenemos que hacer es... El mismo procedimiento. Deciría que esto sería que serviría para algo. Y... ¡Quitar esto! ¡Fua! Seguramente hayan visto un corte. Por eso sea un poco raro que diga que un minuto no más. Pero... Pues hubo un corte para... Para poder... Porque... Para poder quitar una parte de lo que había hecho ya. Porque sí me demoré bastante. ¡Oh! ¡Perfecto, muchachos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vámonos de acá! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! Porque realmente me demoré para hacer esto 10 minutos. Y ustedes probablemente ganan 5 o 4 o algo así. Y así... Pues hacemos un video más... ¡Dinámico! Para poder ir descubriendo más cositas, muchachos. Porque si no... Nos quedamos... En the same... En the same way. ¡Perfecto! ¡Otra puerta desbloqueada! Y... Y por aquí. Otro cable encendido sería más bien. Y este... ¿De dónde viene? Allá arribota, ¿no? ¡Ay, bueno! Y aquí hay otro. Efectivamente. Y aquí hay otro más cerquita. Entonces vamos primero... Lo primero, muchachos. Esperemos que este sea un poquito menos complicado. Y a ver qué sucede por aquí. Bien. Bien. Tenemos ahí dos... Dos interacciones. Vamos a decir si esto interactúa con algo sin que lo vea. No. Parece ser que no. Y ahora... ¡Hot! ¡Hot! Ya. Debería ser así, ¿no? Ajá, pero es que lo podemos bajar aquí y aquí así. Y ahora sí. Uy. Me dio la cara. Espera, muchachos. La vejez, la vejez. ¡Uy, joder! ¡Ok, ok, 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 ok! Y ahora pues aquí, esto aquí así. Y perfecto, muchachos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos de un pelo. ¡Pah! Perfecto. Y ahora subimos aquí. Y nos lanzamos. ¡Uy, joder! ¡Mierda! Está mi gato llorando. Tiene comida, tiene agua, muchachos. No se preocupe por el gato. Está mejor cuidado que yo. ¡Oh! Este fue sencillo. Este fue rápido. Este fue indoloro e insaboro. Y continuamos. ¡Ula! Perfecto. Creo yo que nos falta únicamente uno. Uy, únicamente uno. Solamente uno. Que sería este acá. Vamos con el azul. Suele ser de los más importantes, el azulito. Y la musiquiris, ¿no? La musiquiris como de, oh, estás en el lugar más importante de todo el planeta. Busca un burro para que te lo... Ok. ¡Bien! Supongo que tendremos que subir hasta allá. Así que... Los estudios irían a interactuar con esto. ¡Bájate! Perfecto. Sin problema, muchachos. Sin problema. La opción aquí ahora es... ¿Cómo hacer para romper allá, no? Ok. Parece que puedo pasar por ahí. ¡Bájate! 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 Y ahora... Que la niña llora... ¡Oh, oh, oh, oh! Entiendo, entiendo, entiendo. Y rompemos ahí. ¡Bájate! Sencillo, muchachos. Es que... El primero estaba un poquito medio dormido. Todavía hay que decirlo. Pero ya volví a mis andadas. ¡Jara! Bien. La respuesta, muchachos. Ustedes dirán... Primero, tenía que poner el cubito aquí. Y saltar de allá a acá, muchachos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos... Ustedes dirán... Pero te demoraste como dos milímetros de segundo. ¡No! Y saltamos acá. Y entonces ahora... Si podemos... Oprimir allá. Esto estuvo... Esto estuvo complicado. No era... No era tan... Tan fácil de pensarlo. O por lo menos no lo era para mí. Y ahora... Nos ponemos aquí. Y saltamos acá. ¡Bájate! Bien. Perfecto, muchachos. Ustedes dirán... Llevo veinte minutos grabados. Y eso que he puesto pausa. Entonces... Pues espero que para ustedes tengan como unos diez minutos. No más. Emma. ¿Crees que esta estructura es una forma de máquina? No lo sé. El objeto que iba a colidir con la Tierra. Pensábamos que era un vaso. Pero después de estar en él, era totalmente limpio. Como si era una máquina de suficiencia. Creo que descubriríamos pronto cuando el último tercero sea poderoso. Espero que esto funcione. Me también, Millie. Ok. Entonces estamos dentro de un Decepticon. Podría ser, ¿no? Como un... Una... Alguna inteligencia extraterrestre. Y a ver qué sucede, ¿no? Se nos desbloqueó otra vez esta puerta. Que la teníamos bloqueada hace como media hora. Pero ya tenemos todos los cables funcionando, parece ser. Así que nos vamos. Es la caraspera. Vale. Vale, vale, muchachos. Terminamos esta zona de aquí. ¡Piu! Y continuamos. Me costó, me costó un poquito más esta. Sobre todo la última. No... No hallaba el chiste. Pero ahí dándole un poquito de Kakumin, lo descubrí. A ver, no me demoré tanto. Pero sí fue... Sí me pareció complicadente. Bien. Vamos a ver qué sucede en esta planta, muchachos. Así rápidamente. Otros diez minuticos ahí grabados. ¡Jurata! ¿Qué se me dice? Se me pasa el tiempo muy rápido en este juego. Solo hay que conectar un reactor más. Dice. Este rojo, ¿no? ¿Qué sería este? Bien. Entonces venimos por aquí. Y a ver qué sucede, muchachos. A ver qué sucede. Perfecto. ¡Jur! ¡Jur! Vamos a ver, muchachos. Estamos a un reactor de la victoria. Estamos a un reactor de saber si nuestro planeta sobrevive por una... Por una... Vida extraterrestre que nos viene a hacer bien o destruido por una vida alienígena que nos viene a hacer daño. ¿Quién lo sabe? Supongo que al final lo sabremos. El Bordi. El Bordi del abismo. A ver, a ver. Vamos a hacer un puzzle más y lo dejamos ahí, muchachos. Y tampoco me... Me asesinan ustedes porque si hago un video muy largo, no lo ven. No lo ven. Y luego les gusta mucho algo y entonces pues quieren videos largos y yo ya no hago. No hago porque si no, no los ven. Piedra me da. Tocan conectar otra vez un montón de cosas. Bah, vale. Me parece... Curiosete cuanto menos. Vamos a ver con qué dificultades nos encontramos en este puzzle. Espero hacerlo rápido. Veloz y conciso. Y salimos de esta vuelta. A ver. Es nomás el camino. Está más largo que el arguina el largo. Magnetismo. Ok. Vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Magnetismo. Ahora estamos con el magnetismo. ¿No? Esto va a estar curioso. Tenemos que aprender a usarlo. Que tampoco está tan difícil. Es intuitivo. Es intuitivo. Es intuitivo y además el TES lo puede todo. El TES lo puede everything. Everything lo puede el TES. ¿Qué es? Perfecto. Perfecto. Es que... Más sencillo, muchachos. No podría ser. La verdad. Perfecto. Me molesta que quede algo por ahí. Desordenado. Desorden cap. Vale. Supongo que esto será más o menos así. ¿Se nos complica? ¿Se nos complica? Nada. A nosotros no se nos complica nada, muchachos. Ah, perfecto. Ya sé qué hay que hacer. Eh, a ver. Mierda. ¿Cómo hacer? Ah, ya. Es que soy toche, toche, muchachos. Soy tochelón. A ver. Más sencillo. Hacer esto, ¿no? Perfecto. ¿Qué a veces? A veces me da la locura, muchachos. Hay que entenderme. Mucho tiempo aquí solo en mi habitación. Ya empiezo a perder cierta cordura. Y seguimos por aquí. Mi compañía son ustedes. Por eso digo, bueno, vamos a grabar a ver si... Si no me siento tan solo. A ver. Venimos aquí. ¿Me pego yo? No. Eh... A ver, pensemos. Vamos a ver si esto funciona como... Ah, no. ¿Se complica? Quizá. ¿Qué es lo que pasa? O quizá, ¿no? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Si no hay mucho que hacer, ¿qué hacemos por aquí? Vamos a ver otra vez ¿Cómo romper esto? Vamos, te despiénsalo, que eres un genio A ver, ¿qué tal funciona esto? Casito sirve, casito sirve A lo mejor necesita más poder ¡Oh! El Tellez genio, el Tellez es un genio Me pusieron eso para despistarme, y esto también sí Pero el Tellez no cayó, porque el Tellez venció Al mal él venció, porque él es el Tellez y... A ver, vamos a hacer esto que al parecer no era para distraerme, sino... Sino porque era justo y necesario, muchachos Y aquí... Metamos esto así Y ahora... Que la niña llora Les dirán, ¿para qué sirve esto? Pues para nada No sirve para nada A ver... Esto sí me dejó... Un poco ojo abierto, muchachos Porque no entiendo muy bien ¿Qué sentido tiene? ¡Jop! Bueno A lo mejor y tengo... Que irá encima Pero es que está bien como imposible subir hasta allá, ¿no? Ah, joder Eh... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto ¡He descubierto cómo funciona, tío! Ahora solo nos quiera hacerlo funcionar, coño Bien, acá vamos aquí Por acá Y... ¡Woohoo! Perfección, muchachos Perfección Este se está... Este se está alargando, ¿no? Y lo peor es que está siendo fluidito Entonces no... No hay cocte No hay coctes Bueno, fluidito casi Porque me quedé colgadito ahí Pero... Fue rápido Entonces hay que decir Eh... No tengo nada con lo que interactuar Por Dios ¿Qué hacer? Solo tengo para interactuar esto Ah, es que tengo aquí yo... Ventiladores ¿Ok? ¡Woohoo! 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 Perfección Esto que está moviendo Ok Vale Vale Vale, 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 vale Allí tenemos como una especie de entrada, ¿no? ¿O es mi imaginación? Quizá Quizá Y digo quizá Mierda ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Y aquí? ¡Fua! ¡Bien! ¡Ah! ¡Joder! Vale ¡Fua! ¡Fua! ¡Bien! A ver Pensemos Tenemos que hacer Que esto llegue hasta acá, ¿no? Supongo yo Y efectivamente lo hace Porque hay que llegar hasta acá Esto se puede mover de alguna manera La cuestión es Cómo acceder A lo que deja mover esto Esta es la gran Incógnita, muchachos La gran incógnita No me quede que esta parte estaba Vale Bien Perfectísimo 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 Perfectísimo, muchachos Te dirán, de pronto tenías que subir por acá Y yo les diré, pues, a lo mejor Pero no encontré la manera, así que Así que Lo pasamos por alto Y ahora venimos aquí Y podemos interactuar como lo teníamos pensado Muchachos, es que Más fácil No podría ser La verdad Y a ver Hop Joder Me quedé, me quedé aquí colgado A ver, a ver, a ver Bien, bien, bien Una última Oh, 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 oh Muchachos, muchachos, pero por favor Dije que alguien más destruyó el objeto ¿Quién eran? Algunos otros científicos o personal militar Que nos enviamos ¿Por qué nos enviamos a individuos? ¿Por qué no a equipos? ¿Por qué no a equipos? ¿Por qué no a equipos? Todos nos enviamos a diferentes partes del vehículo Transportados ¿Qué? ¿Como teléportados? Sí, algunas personas Llegaron su memoria en testa ¿Por qué no? Una parte fue bien, por supuesto Es difícil de prevenir ¿Es eso lo que sucedió conmigo? Quiero decir, ¿cuánto tiempo he estado fuera? No sé cuánto tiempo hemos estado dormido Y sí, es posible Espero que tus recuerdos vuelvan Ok Vaya por Dios Que yo pensé que esto iba a ser rápido E indoloro Muchachos Creo que lo voy a dejar por aquí Porque ya estoy viendo Que se me estaba alargando Y eso solo le gusta a alguien Entonces Nos vemos muchachos Cuando nos veamos Espero que les haya gustado Si les agradezco un montón Mañana seguiremos con este puzle Está bastante larguito Que lo hemos hecho Bastante seguidito Y nos vemos Cuando nos veamos Les dejo aquí para que vean El puzle contra el que me va a enfrentar El episodio anterior Puzzles imposibles Se va a llamar este episodio ¿Por qué? Porque estaban trincos, trincos, trincos Pero Nada que Dios no pueda conseguir Así que se les quiere mucho Nos vemos cuando nos veamos Y chao